... Nadie sabe cómo va a reaccionar al momento de sentirse vulnerado por los delincuentes, sentir que su patrimonio, su propia vida o la de sus acompañantes está en peligro. En ese momento y de la manera más inesperada, cada persona reacciona de forma particular. Algunos se paralizan, pero otros reaccionan en defensa de lo suyo. Y en ese momento dejan de ser víctimas y se convierten en victimarios. Así comienza ¿Usted qué haría? Tres delitos se tipifican en un caso como el de las últimas horas en la América, donde ciudadanos agredieron con palos y otros elementos a tres personas señaladas de intentar robar una moto. Si bien se puede efectuar una captura ciudadana, una agresión puede rayar con la comisión de un delito por parte de quien pretende evitar alguna acción delictiva. En Colombia es legal que un ciudadano realice la captura de un delincuente. Sí lo hace en el momento preciso en el que se realiza la acción ilícita y deberá entonces garantizar la seguridad y la vida de esa persona. En un caso de hurto, si pudiera decidir entre tomar justicia por su propia mano o dejar que actúe la ley, ¿Usted qué haría? Claro que me defiendo, así me toca gritar, pero me defiendo. Yo relacionaría con miedo, pero al mismo tiempo llamaría al 123. Trato de defenderme lo que más pueda. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer respetar mis bienes. Lo mío es mío y no los ladrones. Si usted fue víctima de un hurto y no reaccionó, usted lo que debió hacer es acudir a la Fiscalía General de la Nación a efectos de interponer la correspondiente denuncia para que la Fiscalía, a través de su policía judicial, comience a realizar las investigaciones pertinentes a efectos de poder determinar quién fue el autor de ese delito. La legítima defensa es una causal de ausencia de responsabilidad penal consagrada en el artículo 32, numeral 6 del Código Penal Colombiano de la Ley 599 de 2000. Esta causal de ausencia de responsabilidad penal le suprime el carácter ilícito a la conducta y en ciertas ocasiones se justifica que un ciudadano pueda matar, quitarle la vida a otra persona o lesionar a otra persona cuando este ciudadano esté en una situación de peligro real e injustificado. El fleteo para mí es robo, asaltar, poner en riesgo como la vida a cambio de algún valor monetario. Salimos tarde en la noche a coger el carro cuando de un momento a otro nos resultó un tipo que me empujó, me jaló la cadena y pues yo del susto reaccioné como gritando, haciendo bulla y con las personas que yo estaba pues tiraron pues como a defenderme, como a mirar qué pasaban, pero no entendían como bien, sino como que escucharon el escándalo, como eso fue en un segundo. Entonces, cogieron pues a la persona, ya después se vino un tumulto que estaba con este personaje y cogieron a la persona que me estaba a mí defendiendo, lo cogieron, ya eso se iba a volver un problema mayor, entonces yo apenas vi lo que estaba sucediendo, yo dije como, no, ya, ya, ya pasó, ya pues son cosas materiales, eso se recupera, lo importante aquí es la vida. Hemos dialogado con una persona que vivió una situación de fleteo en la cual no era la víctima, pero de igual manera reaccionó y actuó en legítima defensa de un tercero. Claro está que al final de su testimonio, él reconoce que lo primero que debemos hacer es preservar la vida. El fleteo, el fleteo es una modalidad delictiva, muy de moda actualmente en nuestro país, donde un grupo de delincuentes te detectan como que llevas algo de interés para ellos, sea dinero, sea lajas o algún elemento pues de valor y te interceptan y te lo quitan a la fuerza. Hombre, yo tengo un gran problema, no sé, yo siempre me tiro a defenderme, yo siempre me tiro a defender otros en este tipo de situaciones, de hecho ya me ha pasado varias veces. Para que la legítima defensa sea válida ante la justicia, el ciudadano deberá tener presente que su acción cumpla a cabalidad con los cuatro requisitos que estipula el artículo 32 del Código Penal colombiano en su numeral cesto. Son necesidad de la defensa, defensa de un derecho propio o ajeno, peligro actual o inminente y proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Cuando ya no hay proporcionalidad, sino que la acción defensiva se torna desproporcional, ya no estamos hablando de la legítima defensa propiamente tal, sino que ya pasamos a la justicia por mano propia y si hay ese exceso en la legítima defensa, entonces ya no estamos ante una causal de ausencia de responsabilidad penal, sino que ya estamos en la órbita de un delito. ¿Qué sentí en ese momento? Terror, susto, pánico, porque sentí que la vida de nosotros estaba en riesgo y pues por cosas materiales no vale la pena uno exponerse ni hacer como que las cosas se vuelvan peor. Yo venía desplazándome por la avenida Las Vegas, llegando al Rompoy, yo me desplazaba en una moto con un morral, una moto muy sencilla, demasiado sencilla, como las que utilizan los muchachos ahora para la mensajería y pude darme cuenta que en la clínica Nova, ahí al frente de Viva, se encontraba, en donde está la cebra, un taxi. Y al lado y al lado del taxi había motociclistas, había motociclistas. Inmediatamente pude analizar que la situación era una situación de atraco, estaban atracando a las personas que iban en el taxi y pude ver que uno de los tipos, el que estaba por la derecha, portaba un arma de fuego y estaba despojando a una mujer de sus pertenencias. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la proporcionalidad no se entiende como igualdad de armas. Esto significa que si a mí me atacan con un cuchillo, yo debo defenderme con un cuchillo, o si a mí me atacan con un revólver, yo debo defenderme con un revólver. El requisito de la proporcionalidad debe entenderse y el juez, al momento de fallar el caso, debe evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la defensa versus en que ocurrió la agresión. Hoy día, alrededor del mundo, muchos ciudadanos poseen en sus vehículos sistemas de grabación de video que permiten a ellos aportar esta evidencia de tiempo, modo y lugar, la cual se convertiría en un gran apoyo durante el proceso penal que deberán enfrentar posterior a la situación de peligro que han superado. Para mí, la justicia por mano propia es como sentir que se tiene la oportunidad de pronto de cazar a alguien que te está haciendo un daño, ya sea por un robo o algo así. Pienso que no debería ser así y no lo comparto, porque primero estás exponiendo también tu vida y segundo, la persona que te está robando, o sea, vos pasarías a hacer justicia, si antes puedes matarlo, causarle una golpiza que le pueda causar una lesión cerebral o una parálisis, entonces, ¿en qué me estaría convirtiendo yo o esa persona por hacer justicia con mano propia? Para eso pienso que está la ley, la justicia. La verdad, esta fue una situación demasiado clara para mí. Pude bajarme con tranquilidad de la moto, pude ubicarme en una posición donde yo pudiera estar seguro y lancé un grito de alerta. Le dije a la persona que soltara el arma para que se diera cuenta de que yo también estaba portando otra y lo que hizo esta persona fue que, como ya estaba recibiendo el producto del atraco, tenía su arma en la pretina, estaba montada en una motocicleta. ¿Qué hizo la persona? Desenfunda nuevamente y me tienen línea de juego para dispararme ahí donde suelto yo los primeros dos disparos. La prevención siempre será nuestra mejor aliada, aunque las autoridades luchan a diario contra este delito y Medellín cuenta con uno de los grupos antifleteo más organizados del país, el cual ha dado duros golpes a estas estructuras criminales, debemos siempre pensar de manera preventiva y preocuparnos por nuestra seguridad, minimizando los factores de riesgo que nos puedan llevar a enfrentar una situación como esta. Los ciudadanos debemos de tomar las cosas pues con no tan acelerado, ni dejarnos llevar como por la situación, sino como tratar de respirar y no exponerse y decir, bueno, puede ser un valor monetario, pero mi vida vale más. Esta persona lo recibe, se baja de la moto, pero todavía portando el arma, vuelvo y le digo, suelte el arma, vuelve y me mire y le suelto el tercer disparo. Si vos te vas a enfrentar a un delincuente que va con toda la determinación de quitarte tu patrimonio y tu vida si le toca, yo, mi recomendación personal y por la experiencia que he tenido es entreguen lo que puedan y apenas se sientan seguros, hagan el escándalo, llamen la policía, pidan apoyo, pero lo primero es la integridad de uno y de los que lo acompañan a uno. Lo más importante que debe tener el ciudadano es que en todo caso prevalece la vida y la integridad personal, tanto de él como de los ciudadanos que estén a su alrededor. Si el ciudadano va a actuar en legítima defensa, es importante que siempre se proteja. Si no tiene una zona de protección, es mejor que no actúe en legítima defensa, ni en su legítima defensa propia, ni en la legítima defensa de defender un derecho ajeno, porque en todo caso prevalece la vida suya y la de los terceros. Ya volvemos. Para analizar qué debemos hacer cuando prestamos nuestro vehículo y cometen una infracción o sufren un accidente en ese automotor.